Globovisión Tecnología Bien, seguimos con más de Noticias Globovisión Tecnología Vamos a conversar a esta hora con Daniela Ropero, fundadora del proyecto ChamaTec Esto tiene que ver con una programación tecnológica para jóvenes, o chamas como ellas mismas lo dicen acá De escasos recursos a la ciudad de Caracas Algo que parece bien interesante porque además no solamente es importante que aprendan Sino que están yendo, ya he visto, he tenido a varios invitados acá Que se están dedicando a informar y enseñar en lugares con escasos o de escasos recursos Algo que uno celebra para que puedan aprender mucho más, bienvenida Muchas gracias Un placer, ya te tuve una vez acá y bueno, me gustaría hablar otra vez un poco de esto Para que la gente pueda entender y saber que han hecho a la fecha ¿Cómo nace este proyecto? Para que refresquemos un poco la memoria del televidente Bueno, el proyecto nace desde hace como dos años, estuvo en incubación En todo lo que era el tema de la creación, programación del proyecto Y bueno, nosotros queríamos abordar el tema de las adolescentes específicamente Que es una población que culturalmente y a lo largo de la historia ha estado bastante invisibilizada Entonces una de las mejores formas para llegarle a esta población Es algo para lo cual ellos son muy factibles, que es el tema de la tecnología Y entonces empezamos a unir tecnología con adolescencia y de allí salió ChamaTec ¿Cuántas personas le acompañan en este trabajo? Bueno, ahorita somos 12 personas en el equipo que estamos Más, bueno, nuestra tercera parte que es la comunidad Importante Muy importante, que son los padres, representantes, líderes comunitarios que nos ayudan Y bueno, y las mismas ChamaTec Qué bueno, a ver, ¿a qué lugares de Caracas, por ejemplo, han ido o van? Bueno, eso es una muy buena pregunta Nosotros estamos ahorita anclados en lo que es la vega En el sector de la vega Diferentes sectores de la vega Que dentro del mismo barrio, diferentes sectores que son emergentes Sí, que son como subsectores Exactamente, que están ahorita, digamos que en temas de asentamiento Y bueno, estamos buscando alianzas para ir al interior del país Esperamos que ahorita en tiempos de vacaciones podamos ir a diferentes lugares Primero Dios que así sea Y me llama justamente la atención porque iba a esa pregunta Si en el interior habían considerado también visitar lugares de escasos recursos Porque si bien sabemos que ahí en Caracas Y aplaudimos la labor en Caracas También es importante al interior del país que no quede en el olvido Porque mucha gente incluso también necesita de nosotros en el interior del país ¿Qué lugares han contemplado si se da esta alianza y este apoyo que están necesitando para ir al interior? Bueno, definitivamente hicimos como una evaluación El tema estructural de la educación en el interior del país Está incluso mucho más grave de lo que vemos acá en Caracas Pero sin embargo allí hay muchos talentos Tenemos muchos adolescentes Adolescentes que son pilas Muchas muchachas, muchachos Que pueden de verdad factiblemente ver en la tecnología una oportunidad de vida Estamos contemplando a Amazonas en este momento Caramba, Amazonas es un reto, ¿eh? ¿O me equivoco? Sí, no, Amazonas Nuestro leitmotiv del proyecto Es llegar a los lugares donde están las poblaciones más desatendidas En donde menos posibilidades hay de que esta población pueda tener acceso a un conocimiento tecnológico Entonces es abrir como ese universo, ese mundo y captar esos talentos que pueden estar allí Entonces, bueno, estamos planteando ahorita eso y esperamos que se ve Una vez que, Amén, una vez que recurren a estos lugares ¿Qué les dan a las jóvenes? ¿En qué se basa el programa que ustedes enseñan para que ellas puedan aprender de esto? Bueno, principalmente nuestra función es que ellas aprendan toda la parte básica de programación Específicamente la parte de HTML y CSS Que es para la creación de una página web desde cero, ¿no? Gracias a Dios, nosotros contemos dentro de nuestras adolescentes Ellas sí tienen ciertos usos de tecnología Pueden usar un teléfono móvil Algunas de estas tienen algunos artefactos tecnológicos Que les permiten ya estar adelantadas dentro de ciertas cosas, ¿no? Pero, además de la parte de tecnología De la parte de enseñarles a usar la computadora De hacer una página web También queremos darle una parte de desarrollo personal Que es súper fundamental Para que ellas puedan de verdad ver en la tecnología Una oportunidad de vida Y no simplemente algo del momento O algo que es solamente de ese tiempo Importante para que la gente entienda un poco De qué va el programa que llevan a cabo Para que puedan aprender las adolescentes sobre esto Dos preguntas que también generan mi curiosidad Y mi interés La primera ¿Con quién se estudió todo este programa para idearlo Y que fuera óptimo para las adolescentes? Y segundo ¿Por qué nada más hembras y no varones? Ajá Bueno, la primera pregunta Somos un equipo integral De jóvenes venezolanos Que estamos plantados acá Y que queremos seguir trabajando por nuestro país Y que vemos todos los días el talento que aquí hay Hay abogados Hay comunicadores sociales Hay sociólogos Hay educadores Hay... Bueno, tenemos psicólogos O sea, es un equipo bastante integral Que se reunió para hacer esto Con talento venezolano 100% venezolano Cosa que me llena de mucho orgullo Qué bien Y, bueno, el tema de por qué mujeres y no hombres Es porque, bueno, en el mundo de la tecnología Como muy bien debes saber, Derek Hay una brecha bastante grande entre hombres y mujeres Que en Latinoamérica puede llegar hasta el 90% Es decir, del 100% de las personas que se encargan de tecnología Puede ser que en una compañía el 90% sean hombres Y solamente el 10% sean mujeres Y solamente para darte un dato Ahorita que se estaba generando toda esta ola Del tema de inteligencia artificial En donde los aparatos tecnológicos van a solucionar cosas ¿Cómo se puede hacer eso si solamente un grupo de la sociedad Es el que está involucrado en el desarrollo de eso? Entonces nuestra intención es poder equilibrar eso Y que sean mujeres, especialmente mujeres Que quizás nunca hubiesen tenido acceso a la tecnología Las que contribuyan a todos los avances y desarrollos tecnológicos Que hay en el mundo Bueno, importante lo que me dice Porque justamente ayer en este programa Estaba una persona hablando de ese tema Y prácticamente dijo lo mismo que usted Que la brecha entre hombres y mujeres En el área de la tecnología es bastante grande Incluso yo le preguntaba Si tenía que ver con un tema de machismo Y me decía que sí Que en parte también sí Que consideraban que la tecnología y la ciencia Eran carreras de hombres Cosas que está alejada completamente de la realidad Mucho menos hoy en día en un siglo XXI Con un mundo totalmente globalizado Estamos conversando con Daniela Ropero Fundadora del proyecto Chamatec Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Tecnología Al regreso ya venimos con más información Sobre este programa que llevan adelante aquí En nuestro...